En el marco de la velatón que se realizará este jueves en la cancha del barrio Arenal, diferentes sectores y organizaciones sociales se han pronunciado para rechazar la violencia de género. Ana Milena Belandia, quien hace parte de Magdalena Diversa, envía un mensaje en contra del feminicidio. Desde este espacio y desde otros espacios de mujeres, lideresas sociales y políticas, hemos decidido apoyar y acompañar la velatón por el no olvido del feminicidio de Cedín de Moreno. Una mujer que vivía en el barrio Arenal, una mujer afrodescendiente y víctima del conflicto, que fue asesinada el pasado 6 de junio de este año. Las autoridades no se han manifestado frente a este feminicidio y eso nos preocupa como movimiento de mujeres. Ana Milena hace el llamado a funcionarias públicas mujeres para que hagan parte de esta velatón para exigir que casos como el de Cedigne Moreno, asesinada en hechos violentos, no se sigan presentando en Barranca Bermeja. Por eso queremos invitarlo para que este jueves 10 de septiembre a las 6 de la tarde nos acompañen en la cancha de tierra del barrio Arenal para que todos y todas hagamos una memoria por Cedín de Moreno, pero también pidamos justicia. Exijamos justicia en este caso porque este no es el único caso que ha pasado en Barranca Bermeja. La actividad se realizará con el ánimo de alzar una voz de protesta en rechazo a la violencia, exigir justicia y la no repetición.